Soy yo, Sebastián, su humilde servidor. Les voy a contar algo que es importantísimo. Ya es Navidad. Termina el 2018. Y... Bueno. Pasó la Comic Con Argentina. Edición 2018. Edición diciembre. Edición diciembre. Y les quería compartir lo que me pasa siempre en los eventos. Que es que yo veo algo, pero lo demás no lo ven. Es cómo se ve la experiencia, ¿sí? Desde el cosplayer hacia el público. Sí, la vamos a ver. ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguate México! ¡Aguate México! ¡No! ¡No lo voy a poner aquí! Es mejor sin gafas, ¿sí? ¡No, no, no! ¡Casha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Aca! 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 ¡Salió! ¡Va así, ahora sí! ¡Aca! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cam 500,000! ¡Rechard! ¡Com, viva! ¡Com, viva! ¡Star o menos! ¡Es chino! ¡El chino es chino! ¡Ohh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.